Hola chicas, buenas noches aquí en Canarias con muchísimo calor, muchísimo calor, esto es una verraquera de calor. Vamos, para trabajar tenemos que tener aire acondicionado y no solo aire acondicionado. Yo como no puedo con aire acondicionado con mi abanico, con mi abanico aquí, dale que te pego, dale que te pego. Bueno, vamos a ver, esta noche vamos a hacer un ritual maravilloso que es para que el hombre te quiera, ¿vale? El hombre o la mujer, porque esto vale, ojo, ojo, a ver si nos entendemos y leemos bien el video, ¿va? Y ven, ven el video. Eso vale para retener al desgraciado, para retener a la desgraciada, es para que nos ame, ¿vale? Aunque esté a la distancia también se puede hacer. Depende de la calidad mental que tenga cada persona. Mujer, mujer, hombre, hombre, ¿vale? Aquí en este canal no hay ningún tipo de problema. Bueno, aquí hay manzanita de mi huerta. Hay varias, hay miles de especies de manzanas. Yo voy a elegir la típica, la roja, pero vale cualquiera la que tengan a mano, ¿vale? Vamos a ver. Yo he encendido una vela de miel, pero vamos a ver, si ustedes no tienen velas de miel, pueden poner una velita blanca o roja, rosada, la que tengan a mano, ¿vale? Menos negra. Voy a pelar la manzana con la mitad, vamos a ver por manzana. Aquí los gestos se hacen en vivo y en directo. ¡Ale! Muy bien. Vamos a sacar, vamos a coger un trocito. Por eso yo partí este menos, ¿sabes? Así. A sacarle todo lo que tiene dentro. Esto está espectacular para enamorar a un hombre o a una mujer. Si se hace con fe. Ah, por cierto, si ustedes no quieren, hay alguna, alguna, alguna tonta lava que meta algún comentario. ¡Ay, ja, 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 ja! Mira, chicas, de verdad, si supieras lo, lo baneado que está ahora todo con YouTube, que te registran hasta las redes sociales. Si no creen en la brujería, no hacen nada en este canal. Yo soy bruja. Bruja, alcina y con mucha honra. Y mierda va a irme en el hombre. O sea, que pierden tiempo aquí quien no necesite los rituales. ¿Lo ves? Vamos a sacarle toda la pulpa, ¿vale? Ok. Esto de la manzana es totalmente diferente. La manzana es muy afrodisiaca, tanto para hombre como para mujer. ¿Listo? ¿Lo ves? Se le hace un buen huequito. Así. La vamos a tener durante una semana. Y por favor, no la pongan al lado donde hagan moscas ni nada. Como si la meten en un armario oscurito. Me da un poquito de fluido, don Manuel, de la orina. A ver, vamos a ver. ¿Lo ves? Ya la tenemos sebebiendo, Manuel. Sí. ¿Lo ves? La he pelado un poquito más. Le he quitado esto que es menos, ¿vale? Y esto para rellenar lo que tenemos que hacer, ¿vale? Quien quiera lo hace porque yo puedo ayudar, pero tampoco soy Dios, ¿vale? Y, por cierto, las chicas de Hawa, he estado haciendo a nivel ya mañana pasado. Ya se termina la que le ha dado hora a Igi. Por favor, tengan un poco de paciencia. Que yo no soy Dios. Aquí tenemos el pipí nuestro. De primera hora a la mañana es el mejor porque está más concentrado, ¿vale? Está más concentrado. Y ya verán por qué. Aquí, si no tienen ninguno de estos ingredientes, ya les digo que no pueden hacer el trabajo, ¿vale? Para este trabajo no se necesita luna. Vamos, que esté la luna que esté va a dar efecto, ¿lo ves? Por eso hay que tener, ¿verdad, don Manuel? Tranquilidad en hacerlo. Bueno, aquí tengo yo dos papelitos, ¿vale? Vamos a cortarlo. Que esto significa, vamos a poner el nombre del desgraciado. A ver si vemos un lápiz por ahí porque siempre me gusta utilizar. Ahí están los lápices, hermano, en su sitio. Oye, está todo en su sitio. Así, se ha cortado para que no... El lápiz siempre es bueno porque es natural. ¿Lo ves? Se corta la migarrita esta, así con las manos, para que... Y se consagra con nuestras manos, así. La energía. La energía, señores. El otro, hacemos exactamente lo mismo. Porque a mí no me gusta... Porque esto está cortado con máquinas. La máquina no es buena. Tenemos que pasarlo, cortarlo con nuestros deditos. Y relajadita, pidiendo el deseo. Pidiendo el deseo. No me pongan que no ven el vídeo y no entiendan el vídeo porque, vamos, sería inaudito. O inaudito, como lo quieran llamar. Vamos, así, ¿vale? Y lo flotamos con nuestra energía. Tanto hombre, mujer. Mujer, mujer. Mujer, hombre. Hombre, hombre. Vale, ya tenemos la manzana. Vamos a utilizar cualquier tipo de miel. La miel es miel. Sea de donde sea. Miel de flores, miel de romero, miel de esto, miel de lo otro. No se puede utilizar endulcorante. Eso no. No. Un poquito de miel. Vamos a ponerle. Esto es miel de flores natural. ¿Lo ven? Sí, se ve bien. Se ve perfecto. Yo no trabajo, sino con cosas buenas. Miel de flores. Pero tengo cuatro mieles, seis mieles, siete mieles. Y si ustedes, ya les repito, no pueden realizar este trabajo porque hay gente muy cómoda que yo creo que se debería mover el culo un poco. ¿Entiendes? Y hacer las cosas con positividad. Aquí tenemos la primera orina de la mañana. ¿A qué hora se practica esto? Pues bueno, a la hora que quieran. Yo siempre guardo la primera orina de la mañana. Y después, antes, hay que seguir. Y se guarda, no se va a estropear la orina. Bueno, una vez tengamos la miel en los dos papelitos. Que ya hemos puesto con nuestra eso. Vamos a poner. ¡Mmm! ¡Qué rica la miel! ¿Se ve, don Manuel, de aquí? Se ve bien. Por ejemplo, José Gordillo. Porque me imagino. José Gordillo Fuente. Por ejemplo, esto es un nombre ficticio de eso. No existe. Y después aquí. Gregoria Pérez Pérez. 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 Ojo que esto lleva fluido, ¿eh? Y el fluido es lo más fuerte que le podemos dar. Vamos a poner el nombre aquí de José Gordillo primero. Que supuestamente es la persona que yo quiero atraer. Después le pongo otro poquito de miel. Para que se enlulce, venga, arrastrado como perro mano. ¿Verdad? Y después ponemos nuestro nombre. ¿Lo ven? A ver si se ve bien. Se ve bien. Se ve el nombre de... Se ve, se ve. Y después Gregoria Pérez Pérez. Pegado. Ah. Aquí hay que cagarse las manos un poco. Después le ponemos un poquito de fluido de orina. Un poquito. No hace falta llenar la manzana de fluido. Y después rematamos porque el fluido es una cosa muy fuerte. Seamos generosos con la canela. Esto verás con el fluido como va a acabar el tipo. O la tipa. Y después el cascarón que quité lo pongo así. O sea, quitamos todo esto. O por ejemplo, hay vasos que se pueden... Que se pueden poner, dejar la manzana aunque sea siete días. Los siete días la tiramos a la naturaleza, ¿vale? Y vos lo volvemos a repetir. Esto es genial. La vela. ¿Qué se hace con la vela? La vela cuando se termine el eso se apaga, ¿vale? Blanca. Miel. Yo utilicé una de miel, pero se puede ser blanca, rosada, roja. ¿Qué más otros colores para el amor? Don Manuel, rosadita. Sí. Blanca, si no tiene. Blanca, también, ¿vale? Y después esto, una vez esté cerrado así, porque tiene nuestro fluido, fluidos de orina, ¿vale? Ustedes van a ver como el desgraciado o la desgraciada se va moviendo poco a poco. Yo esto ahora limpio este plato, que Don Manuel lo va a limpiar. Esto sí es verdad que hay que guardarlo en un sitio donde no hayan animales. Por ejemplo, no me pregunten el sitio, un sitio donde nadie tenga acceso, aunque si lo meten, como si lo quieren meter en la, ¿cómo se llama eso? Esto es la mesanoche. Esto no puede tener acceso a nadie, no le puede dar claridad, ¿vale? Porque lleva fluidos nuestros. Aquí se empaca. Y ya se deja una semana. Y después de la semana, ¿qué se hace? Se va a escondidita, se tira en un sitio donde haya naturaleza, florita, que ya los papeles no se van a ver los logritos. Y siempre pidiendo, voy a poner una oración maravillosa debajo del vidrio de la cajuela. Porque aquí estamos trabajando con fluidos, señoras, señores, ¿vale? Y los fluidos es lo más fuerte que hay. Y después se bota la naturaleza. Y se vuelve a hacer otra semana, durante dos semanas. Y ya me contarán, ya me contarán. Esto tiene que dejarlo aquí, así. Con los fluidos. Y no moverlo. Hay vasitos para meter también la manzanita, ¿vale? Yo tengo por ahí, por ejemplo, hay para meter la manzanita, ¿entiendes? No se puede estar en bolsas plásticas ni nada. Yo cogería un platillo más chiquitito y lo dejaría, ¿vale? Y a los siete días se bota la naturaleza. No hace falta luna. Y para adelante. Hay que hacer todos estos rituales, ¿vale? Mis amores. Y ya les digo, esto es maravilloso porque trabajamos con manzana, que es del amor, miel, fluidos nuestros naturales, ¿vale? Y todo este tipo de cosas. Si alguna persona, si alguna persona, repito, no tiene, no tiene todos los materiales, porque yo sé que hay, en todos los países nadie puede salir a comprarme, por favor, no me hagan trabajar más, ¿vale? Y si lo pueden hacer, lo hacen. Y el que lo tenga. Una manzana yo se lo hago. Y ya está, ¿vale? Este es el trabajo para atraer a una persona amada. Hay que estar bien centrado. Debajo pongo la oración. La oración se dice después de terminar el trabajo. Una vez, no todos los días, ¿vale? Espero que estén atentos al vídeo y que sean bien juiciosas con lo que hacemos, ¿vale? Mis amores, venga, los quiero, los amo, los adoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!